MÚVETE, 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 MÚVETE Camino al puente, mira, cinco vueltas me daré Camino al puente, mira, cinco vueltas me daré Luego me alejaré para no volver jamás Luego me alejaré para no volver jamás MÚVETE, 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 MÚVETE Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque tenga que llorar trataré de olvidar MÚVETE, MÚVETE, MÚVETE Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque tenga que llorar trataré de olvidar MÚVETE, 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 MÚVETE MÚVETE, 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 MÚVETE MÚVETE, 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 MÚVETE Al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó el martirio de amor Al otro lado quedó aquel martirio de amor Y yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque tenga que llorar trataré de olvidar Ya no sufriré por tu querer Ya no sufriré por tu amor Tanto tiempo yo te soporté Ahora tengo otro mejor que tú Ya no sufriré por tu querer Ya no sufriré por tu amor Tanto tiempo yo te soporté Ahora tengo otro mejor que tú Vamos ahora, vamos ahora Vive la vida flor Arriba, 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 arriba Goza, goza, goza Y donde está la gente guarinda Sigan bailando, sigan gozando La gente de Antonio Raimondi La gente de Antonio Raimondi Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, ropa de noche Roba mi corazón, roba mi cariño Roba mi amor, oye flor